Antorcha, Sofqueo, Cerrito, Guadalupana, de Ojo de Peque, Chiapas, El Señor mío, es tu mano, para todos los perigos, que ya van por el camino, que ya vienen de regreso en Juana, y que Dios me lo bendiga siempre. Antorcha, Sofqueo, Cerrito, Guadalupana, de Ojo de Peque, Chiapas, Con los ojos cerrados, hincado ante tu altar, Puedo ver mi pasado, De mi torcido andar, Cuántas veces me hablaste, No te quise escuchar, Hoy cansado y sin fuerzas, Yo te vine a buscar, Yo te vine a buscar, Que tienes en ti, Hay algo en mí, dentro, dentro de mí, que le falta tu luz, para poder seguir, hay algo en mí, dentro, dentro de mí, que tiene que morir. Para poder vivir. Anorcha, Sofqueo, Cerrito Guadalupana, desde Ojo de Peque, Chiapas, Un saludo por los grupos, desde Ojo de Peque, Chiapas, Por parte de la Torcha, Cerrito Guadalupana, de Ojo de Peque, Con los ojos cerrados, Con los ojos cerrados, Que me han escuchado, Que me llenas de paz, Que me llenas de paz. Para poder